Se inventan guerras para que Hollywood te entretenga donde supuestamente lo más conocido es lo mejor Los hijos de Dios, yo acá, y otros tan cerca de los que querían que Saqib, Assef, Fidon, Neu, Sebas, Isambul Soy U, Fidon Amo, Soy Mu, Joflar, Reza Otorgarán esos chicos al capital y a la propiedad en detrimento de las personas